Cuando yo subí el video, la verdad, lo primero que puse en la publicación fue que quería que lo compartieran para que el video llegara a sus papás y sus papás se dieran cuenta de que él estaba bien, de que él estaba con vida, de que él se encontraba en una recuperación bastante buena y agraciadamente con tanta importancia que tuvo la publicación, pudo llegar a los papás de Celso y pues se logró el objetivo.